Obama, mira, mira, Obama. Pssst, pssst. ¿No te importa a ti que hay relación con Cuba? Respeta, chico. Respeta. Y yo creo que vas a perder las elecciones, Obama. Estás a puntico de perderlas. Ah, bueno, con esto quiere ganar votos. Claro, él anda buscando votos. Pero es un fraude, Obama. Es un fraude. Un fraude total. Pero allá el pueblo de los Estados Unidos. Ahora, Obama, ¿sabes? Si yo pudiera ser candidato en Estados Unidos, te barrería, compadre. Te barrería. Y te ganaría 80 a 20, te ganaría yo las elecciones en Estados Unidos. Te ganaría, mira, con toda esa poca gente que hay ahí. Buena, un pueblo bueno. Pueblo bueno. Una juventud que quiere futuro. Unos pueblos indígenas. Mira lo que hicieron ahorita. Yo acabo de decirle a Rafael, lo llamé a Rafael, le dije, Rafael, vamos a ver hasta dónde podemos nosotros incrementar el apoyo ahorita para el invierno de la empresa nuestra, cítico, de combustible de calefacción, hasta donde podamos. Porque, ¿qué pasó allá? Le recortaron. Obama le recortó. Estuve leyendo, ¿no? Le ordenó recortar las ayudas sociales de combustible de calefacción. Se mueren de frío, se congelan. Hay temperaturas por debajo de cero en el invierno en Estados Unidos. Los pueblos indígenas del más al norte. Mucho, mucho, gente pobre. Y muchos de ellos negros como tú, Obama. Y digo negro con cariño, porque yo me siento negro, aunque soy... Mi papá es negro. Mi abuelo, mi abuelo. El papá de mi papá era negro, negro. Y la abuela, india, india. Pues de ahí uno viene. ¿Ve? Con orgullo lo decimos, con humilde orgullo. De indios y negros. ¡Gracias!